Aún conservo tu pañuelo y tu promesa de adorarnos Un mechón de tu cabello en un libro y tus retratos Los dibujos que trazaste algún día en un cuaderno Y una frase dentro de un corazón dice te quiero De pronto dices adiós, de pronto se terminó ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime por favor ¿A dónde fue nuestro amor? ¿Quién fue el que me lo robó? Tan ocupado estaba amándote que no me daba cuenta quién me lo ganó ¿A dónde fue nuestro amor? Me pregunto, me pregunto, pienso más y no comprendo Que cuando te enamoras es dolor y sufrimiento Cuando más seguro y más confiado estás por dentro No vacilan engañar tus más puros sentimientos De pronto dices adiós, de pronto se terminó ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime por favor ¿A dónde fue nuestro amor? ¿Quién fue el que me lo robó? Tan ocupado estaba amándote que no me daba cuenta quién me lo ganó ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde fue nuestro amor?